Para la jugadora valenciana, ha salido fuerte, Jairis en este momento. Una vez más para Bettencourt, se le acaba el tiempo, son tres segundos que le quedan a la portuguesa, el balón para Erika de Sousa, se levanta Erika sobre la bocina, canasta de Erika de Sousa, 11-15 en el marcador.